Alá, eso era una burrada, eso era una burrada. Ah, vea, lo que nos ofrecía el High Break de Konami, además de Konami. Una conversión de una máquina recreativa. Yo no recuerdo de una máquina recreativa, si no es High Break, ¿no? Una máquina recreativa. Konami, del 86. Yo ese, parece que era una recreativa, pero yo esa recreativa no la conozco. Vamos a probar el High Break, además que tal. Y vamos a mirar el High Break de recreativa. High Break, no sé qué, green, no sé cuánto. No, no quiero vida infinita. Vale, yo este lo he probado. Este tiene buena pinta. Vamos a tener. ¿Qué musicón tiene esto, no? Ritmo, 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 ritmo. Acción, acción, acción. Scrolls y sprites, rutinas por Mike Crutcher. Sprites por Mark Jones. Fíjate, cada aspecto del juego está hecho por una persona diferente. Qué curioso, ¿eh? A ver qué tal, a ver qué tal. Joder. Cómo suena esto, ¿no? Suena de... Madre. Cómo suena esto, ¿no? A ver, ready. Ya, ya vamos a matar gente. Hostia, esto está chulo. Eh, asesino. Maldito. Vamos, muerto, muerto. No puedo disparar. O sea, en vertical no se puede disparar. Solamente en horizontal. Hostia, pues está chulo este juego. El scroll, bueno, el scroll era un poco regular, pero vale. El personaje se mantiene... Hostia, me entierran directamente en la calle. No me meten. Me ponen la crua y... Joder. Muere. Hostia, ha ido directamente a la muerte. Ah, es que tengo ganas de morir. Oye, qué difícil este juego, ¿no? 1.600 palas. Cuidadito. Vanguardia. Era 87. Bueno, 87 es lo mejor que soy el juego. Es más antiguo. Lo mejor que soy el 86. ¡No! Joder. La recreativa es más fácil. ¡No! No, no, malo. Bueno, pero yo creo que el juego está chulo. Porque, a ver, utiliza cositas de la máquina, ¿no? Los colorines. Tiene scroll. Supongo yo que el scroll, aunque tenga poca pantalla, no es a toda pantalla. Pues, no está mal tampoco. Vale, no nos vamos a poner idiotas. Hostia, me han tirado un plato en la cabeza. ¿Por qué me tiráis plato? ¿Qué es lo que me tiráis un plato? Eso sí, para pasarte esto. Hostia. Para pasarte esto, necesitas esforzarte mucho. Toma ya, ya. Vamos a matar. Vamos a intentar el otro. Ya, pues, está interesante el juego. Lo que pasa es que 1600 para... Por esto... A lo mejor en aquella época uno se quedaba contento. Diciendo, pues, está muy bien. Está... Está chulo. A ver, vamos a ver si se parece mucho a recreativo. Bueno, mucho. Me pone... Además que me entierran directamente ahí en el asfalto. Sin respeto ninguno, ¿eh? Hostia. Juego que es difícil. Bueno, tened en cuenta que estoy jugando con los pulsores del teclorúmino. Que el Capri no me pilla el Jotty. ¡No! ¡Uy! A ver, voy a intentar aprender a esquivar. ¡Corre, Halbrass! ¡Corre! ¡Ah, vale! Les puedo dar de otro nivel. Mientras les dé en la cabeza. ¡Hostia! Es que los que vienen por detrás son difíciles. Ahí está. ¡Corre, corre! Ahí está. Hay que disparar. ¡Oh! Hostia, he ido por el plato. Me han tirado un plato. Un plato asesino. Un plato que es el plato de la muerte. Que tiran plato asesino. ¡O no! Ah, el juego responde bien al control, ¿eh? Si he disparado. ¿Alguna vez? Así. Vamos a ir andando a progresión. Sin parar. ¡Hostia, hostia! Ese es el que se lo voy a pillar. A ver. ¡Boma! ¡Ah! Que a ese no hay que matarlo. Vale, que son rehenes. Mira si está poniendo tres ángeles. Son rehenes. ¡Ay! Sí, sí, sí. No, se puede, se puede, se puede. Está bien, está bien, está bien. Puede ser, puede ser. Pero yo creo que esta versión está programada expresamente en la máquina. Oye, pues está bien el juego, ¿no? Está bien. Oye, es la tercera partida y ha avanzado poquito. A ver si es la cuarta consigo cogerle ya el ripio. Hay algunos personajes que no hay que matarlo. ¡Ahí! 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 ¡Hostia! Pero es que el plato me lo lanzan en un nivel y me da, me da simplemente por, se supone que no me tendría que atar. ¡Vamos! ¡No me importa! ¡Vamos! ¡Toma! 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 ¡Hostia! ¡Me he cargado ahí, sigo andando! ¡Me he cargado! ¡Tampoco puedo esperar a ver! ¡Hostia! No he visto, no he visto el disparito. Así me llego más lajo. Tipo el que tengo que empezar desde principio. Ahí. Ahí. ¡Eh! Aquí vamos. Ahí. ¡Eh! ¡No! Ahí he muerto. Ahora vamos a ver la máquina original, porque yo la máquina original, yo no recuerdo. ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡El plato, maldito! Ese es bueno o es malo. Mira. ¡Corre, corre, corre! Que me lanzas el plato. ¡Maldita sea! No me lanzéis plato. La vajilla no, por favor. ¡Eh! ¡No! Tengo que salvarlo. Tengo que salvar a este tío. Pero sé que viene a por mí, coño. ¡Corre, corre, corre! Se supone que ese no hay que matarlo. ¿Me han dado algo? ¿Qué es lo que me han dado? Me han dado algo, ¿no? Me lo han quitado. ¡No! ¿Qué caro jugar a esto? Si lo jugase con Josti seguramente estaría mejor. A ver si consigo... ¡Corre, corre, corre! ¡Oh! Me han matado, me han matado. Bueno, está chulo, ¿eh? Está chulo. No está nada mal. Lo que pasa es que en aquella época gastarte en 87, 1600 para el videojuego, tenía que ser muy bueno, ¿eh? O sea, lo tenía que mandar muy bien la moto, ¿eh? Que eran bastante pasta. Y 2200 para el disco. Cuidado. ¡Bazooka! Me da un bazooka. ¡Oh! ¡Bazooka! Un bazooka me da, pues no lo he llegado a usar. Bueno, pues muy interesante. Vamos a poner en un segundito este Heilbrack de Konami. A ver cómo era la máquina recreativa Heilbrack. Heilbrack. Porque yo esto no me suena de nada, ¿eh? Claro, en 87 yo tenía 8 años. Yo tenía 8 años. Heilbrack Konami. Píjate, Konami, Konami. ¿Qué te pones Konami? Konami. Sí, no. No sabes. Aquí está Heilbrack. Venga, vamos a ponerle un segundito. Vamos al navegador. A ver, a ver de qué va este juego. ¡Hostia! Está chulo. A ver, la mecánica. La mecánica no la coge porque la diagonal no la he metido. ¡Hostia! ¡Qué chulo! Este, pues yo no conocí a este juego, ¿eh? Es que, claro, no es una buena conversión. No por el tema del espacio, sino que no han metido las diagonales. ¡Hostia! A esa mujer hay que salvarla. Hostia, que buena pinta tiene este juego, ¿eh? Pues yo no lo conocía. No sé yo si vosotros lo conocíais. Pero este Heilbrack yo no... Ni puñete la idea. No, hombre. La conversión de Amstrad es regulera. Es regulera. ¡Hostia! Salía una mujer ahí con los pechos de afuera. ¡Protuberancia! 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 ¡Ha salido! ¡Protuberancia! 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 vamos a ver la de Spectrum vamos a verlo en Spectrum a ver como es en Spectrum a ver si lo trasladaron mejor espectrum, a mi que gracioso a ver, a ver en Spectrum como es 3D O que te pasa aquí ay mira, es de 128 128 cash a ver si han metido las diagonales no, no las han metido es el mismo concepto tampoco es buena conversión y que es una tienda que puedas comprar cosas eso sí, da la sensación de que es un poquitín más sencillo de que es un poquito más sencillo no es una buena conversión pero parece que aún no es la verdad mucho mejor que el de... es más que nada porque tendrían que haberlo hecho con más amplitud pero sería cuestión de darle tiempo tampoco lo he jugado bien lo he jugado con el teclado muy interesante el juego este a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver el sonido no, tiene pitidito pero no entiendo han metido... pero esto parece de 128, ¿no? han metido el sonido este espérate han metido los digitalizados claro, esta música es de 128 claro, claro, esto es de 128 empieza diferente y todo esto se parece más al mapeado yo creo que la versión de Amstrad siempre al principio era un poquito más regulera porque no se conocía bien como manejar la máquina tampoco la scroll aquí es una maravilla va a golpecitos a ver, avanza un poco más va a golpecitos no va a su avenida, broma pero bueno, yo creo que esta a lo mejor es más jugable y quizás sea más divertida que la de Amstrad es cuestión también de echarle el tiempo, ¿vale? bueno, pero está bien es un juego interesante yo no lo conocía el Kyle Brax sí, sí que lo había probado pero, mira, ahí está la mujer ahí está la mujer y lo que salía corriendo antes es que claro, sin las diagonales claro, sin meter las diagonales pierdes los weys del juego que es la emoción de disparar, ¿no? en todas direcciones y poder defenderte a base de matar a gente como nos gusta matar a gente bueno, pues es muy guay muy guay, oye mola, mola la vuelta al cole era interesante eso sí excesivamente cara lo veo yo yo lo veo excesivamente caro todo no sé si a ti te parecerá bien pero 1.600 pelas por este juego por esta conversión yo creo que es muy exagerado bueno, pues venga vamos a seguir mientras escuchamos gracias gracias hi y Gracias por ver el video.